Hola, mi nombre es Alejo Barba. Soy un estudiante de segundo año en USF. Mi grado de estudio es artes de teatro. He disfrutado de mis dos primeros años en USF y me encanta el Colegio de las Artes. Mis planes de carrera a largo plazo son trabajar en la industria del rendimiento. Quiero ser director de cine, actor, escritor y productor. También me gustaría trabajar en el teatro como actor. Mi película favorita de todos los tiempos es Bicycle Thieves, dirigida por Vittorio De Sica. Es una película neoralista italiana en blanco y negro. Fue lanzada originalmente en 1948. Me encanta ver películas y tengo un gran recuerdo que me ayuda a recordar que técnicas y películas me gustan más. Mi programa de televisión favorito es Mad Men. La actuación de Jon Hamm como Don Draper es muy increíble y el detalle de la época es muy rico. Cuando no estoy viendo películas, me gusta ver el básquetbol. Me encantan LeBron James y mi equipo favorito es los Los Angeles Lakers. Me encantan los Lakers debido a jugadores anteriores como Kareem Abdul-Jabbar y Magic Johnson y Shaquille O'Neal y Wilt Chamberlain y Kobe Bryant. Mi hermana, Abby, es también una gran fan de los deportes y muy atletica. Ella es también muy inteligente y muy protectora de mí, aunque ella es mi hermana menor. También es siempre la primera en valorarse de mí. Es un equilibrio. Mi madre es muy dulce y divertida. Ella ha trabajado como profesora de secundaria durante muchos años. Ella es mi entrenadora número uno. Para todos mis actuaciones y proyectos creativos. Mi novia se llama Katie Rocha. Ella es tan hermosa y brillante. Ella me ayuda a través de todo y me hace sonreír. Estoy feliz y me siento bendecido de tener grandes personas y pasiones en mi vida. Gracias para escuchar. Chao.